Partida, salieron los participantes en la segunda competencia del programa, viene Modesto por dentro y Tony Gray por la parte exterior a luchar la primera posición. Se va Tony Gray con Jorge Urdaneta a dominar la carrera, Modesto se queda en el segundo a cuerpo y medio. Mientras tanto, en el tercero anda Prince Iron, en el cuarto misionero y se quedó Brown Ball en el último lugar. Giraron la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente, 24 segundos y 4 quintos en los primeros 400 metros y Tony Gray va señalando la ruta. Ahí al costado le corre en el segundo Modesto, mientras tanto Prince Iron, tercia en la lucha, en el cuarto unos 4 cuerpos, se quedó misionero y Brown Ball anda a 20 cuerpos en el último lugar. Trata de despegar Tony Gray en el primer puesto y lo consigue, mientras tanto Richard Bracho mueve a Modesto para tratar de no dejarlo ir y allá va a buscarlo nuevamente y se le coloca al costado. Mientras tanto Prince Iron corre en el tercero, en el cuarto lugar sigue misionero y muy lejos Brown Ball en el último lugar. 48'4 en 800 metros, Tony Gray dominando y la persecución del caballo Modesto por fuera sigue ahí a medio cuerpo en el segundo. Prince Iron se quedó en el tercero cuando se avecinan a la última curva y ya Modesto por la parte exterior da cuenta de Tony Gray y se viene la punta cuando entran en la recta final. En la segunda del programa domina Modesto, Tony Gray corre en el segundo, Prince Iron en el tercero, Modesto busca ahora la baranda y Jordaneta busca afuera con el caballo Tony Gray. Está dominando Modesto, Tony Gray intenta volver a la pelea pero Modesto está dominando y no puede perder la segunda del programa. El caballo Tony Gray llegará segundo, dominó Modesto, el número 6 ganó Modesto, segundo Tony Gray, tercero Prince Iron, cuarto el caballo misionero. Y en el quinto y último Brown Ball corrieron 5.